Vamos a conversar sobre un informe que difundió la UNICEF vinculado a los malos tratos que aún en pleno año 2022 siguen recibiendo niños, niñas, adolescentes por parte de sus padres y madres. Sí, es increíble que en esta época se dé esta situación entonces por eso lo vamos a ampliar acerca de esto que vos recién mencionabas, vamos a tomar contacto con Valeria Durán. Así es, reconocida psicóloga de Coroa. Buen día, Valeria, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buen día, muy buen día para ustedes. Valeria, se conocieron los datos de un informe realizado en el año 2019 y 2020 una encuesta de UNICEF que arroja un dato preocupante que el 60%, el 6 de cada 10 niños y niñas de Latinoamérica sufren prácticas violentas o malos tratos por parte de sus padres y madres en la época de desarrollo, una época, una etapa de la vida tan importante. Bueno, un gusto conversar con ustedes acá sin luz así que si tenemos algún inconveniente estoy en alta gracia. La verdad es que se promulgan tanto los derechos de niños, promulgamos tanto que los derechos de niños, tenemos tantos pactos firmados, tantas convenciones, pero está tan naturalizada la situación del maltrato a las niñas, niños y adolescentes, en donde es una situación de un abuso de la debilidad, ¿verdad? Porque el niño no puede defenderse, una niña no puede defenderse, un adolescente no puede defenderse, confía en el adulto que lo cría, lo idealiza que lo cría, que lo ahija, quien cumpla la función parental, sea una hermana mayor, sea una tía, sea una abuela, quien fuese y del tipo de familia que fuese. Entonces realmente el abuso de la debilidad es algo muy cruel, ¿no? Yo creo que la violencia en los niños es lo más cruel, es algo muy cruel y creo que la indiferencia del resto de la población, la indiferencia es una forma de crueldad, ¿no? También pensamos un poco, podemos pensar que el origen de la crueldad también es el narcisismo, el exceso de pensarse, de que se piensen a sí mismos los adultos que crían, sin mirar a ese niño, a esa niña o a ese adolescente como una persona con derechos, qué lugar se le da, ¿no? Porque el lugar no es la pieza linda y qué le compro, o si le compro la mejor ropa, iba a nombrar marca, si le compro una ropa de marca, sino el lugar que se lo otorga como ser humano, si se lo escucha, si lo escuchamos, ¿no? Tanto Adolto decía, de los niños se les habla mucho, pero a los niños se les habla muy poco, ¿no? Entonces, estamos en un problema de mucha naturalización de la violencia, en un momento de mucha violencia, en donde quizás lo que no comprenden es que el límite no se pone, la autoridad no se ejerce con un golpe, ¿no? Porque el que obedece a eso lo hace por miedo. Y por otro lado, hay otro tema central, que es las violencias no visibles, las que no dejan huellas, ¿no? Las que no dejan rastros. Toda experiencia de maltrato lleva un correlato de violencia psicológica, ¿no? Entonces, todas las violencias, sea la forma que tengan, tienen una violencia psicológica. Esa violencia psicológica es invisible, no la podemos ver, no la podemos observar. Igual que en el abuso, no se puede observar. Ponen escudos, no es observable, porque muchas veces hay tipos de abusos que no son con violencias visibles, sino que hay manipulación, hay un idilio, hay un hechizo, lo que la población conoce como el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de violencias son muy difíciles de detectar, son difíciles de detectar cuando no hay, digamos, cuando hay una lesión, cuando hay, obviamente eso va a una instancia en donde hay un proceso, que bueno, que obviamente si hay una prueba, ¿no? Este es un tema complicado también, porque si tenemos una prueba y vamos a andar bien en tribunales. Doctora, eso le quería preguntar yo, con respecto a esto que usted está ampliando un poquitito, ¿cómo cambia el comportamiento de los niños que son así maltratados? ¿Cómo uno puede advertir que un niño es maltratado? ¿A través de qué comportamientos? Bueno, generalmente el primero uno de tantos puede ser la hipervigilancia. Es decir, tengo que estar muy atento porque sé que hay algo que no puedo decir. Es decir, que ya la memoria, la utilizo, puede haber algunos trastornos néxicos, la memoria ya la tengo que tener para no contar eso que no puedo contar. Sea que soy testigo de violencia, ¿no? Que es lo mismo, el mismo efecto psíquico de ser testigo de violencia que recibir un golpe o una violencia psicológica, ¿no? Y agreguemos uno más, o una falsa denuncia. Porque igual, ese niño, ese niño adolescente, es víctima de desacuerdos entre adultos, por ejemplo. Que en Francia irían presos. O sea, en Francia, alguien hace una denuncia falsa, va preso. Bueno, nuestro sistema, la verdad es que ha avanzado mucho, ¿sí? Ha avanzado mucho. Antes era por una hojita, el policía lo llevaba, no lo encontraba. Hoy tenemos un sistema, en Córdoba fue el primero en nuestro país, el SAC, en donde todos conocen el expediente de una persona. Hay otros indicadores que pueden ser reacciones inadecuadas, ¿no? Es decir, una explosión emocional ante un hecho que no, digamos, un llanto en un momento que no es adecuado. Los trastornos del aprendizaje en el abuso, en el 99%, son afectados, ¿verdad? Es decir, cuando el niño, la niña y los adolescentes padecen, lo padecen en silencio, ¿no? Si es que no lo dicen. Valeria, te quería preguntar lo siguiente. Porque mencionás los casos de abusos o los casos de violencia física, que son la punta del iceberg, ¿no? De la violencia más extrema sobre el cuerpo de los menores, de los niños, de las niñas. Y me pasó este fin de semana en el Parque Sarmiento, estaba con mi familia y veo que una niña estaba jugando, quizás desmedidamente, y el padre atina a pegarle. Y esa situación a mí me pareció extremadamente violenta, le amagó a pegarle y la niña se atajó. Y la niña ahí se quedó totalmente perpleja, congelada, y ahí la situación se calmó. Pero esa es la punta del iceberg de uno que uno puede percibir esa situación, ¿no? Claro. Porque uno poniéndose en el lugar de ese padre, de esa madre que actúa de ese modo, viene con la vieja concepción, la vieja escuela de que a los niños hay que ponerle límites, aunque sea llegando al punto extremo de la violencia. ¿Cómo se pueden poner límites a los niños sin necesidad de caer en ese punto tan extremo? Bueno, el pegar también tiene que ver con no encontrar una forma, ¿no? Una forma adecuada, porque digamos, ¿cuál es una de las funciones parentales básicas? ¿De quién a hija, no? Y la función principal es ponerle un límite a todos nuestros, lo vamos a llamar de alguna forma, nuestras pulsiones, nuestros instintos. Entonces, todos tenemos bronca, pero tenemos que controlarlas, tenemos que usarlas para algo bueno, no para algo malo, qué sé yo, para que nos vaya mejor en una prueba, para correr más rápido, ¿sí? Se puede usar para cosas buenas. Para eso está el deporte también, ¿no? ¿Verdad? Es una buena, es un buen catalítico. Entonces, esta es una de las funciones. Si un adulto no es capaz de ponerse límite a sí mismo, ¿no? De pegar, cuando le pega al niño lo doblega, lo humilla, lo somete, eso no es amor, ¿no? Entonces empecemos a romper estos mitos que todos los padres aman a sus hijos. El golpear, el pegar, el doblegar no es amor, es humillar al otro, es doblegarlo en una situación asimétrica en donde el niño no se puede defender y en donde queda sometido el adulto, ¿no? Queda sometido. Y el sometimiento, ¿qué nos da en un niño? Odio, ira, bronca. La persona sometida queda con mucha bronca. Exactamente. Digamos, necesitamos más adultos que jueguen con los niños. Yo ayer pensaba, cuando me plantearon la nota, que estoy muy agradecida a Canandier, a los periodistas, a André del Colegio de Psicólogos, pensaba, cuando hay una fiesta, por ejemplo, ¿no? Tengo un ejemplo, una fiesta infantil, de un cumpleaños de un nene. ¿Por qué se preocupan los adultos? ¿Por qué es el mejor salón? ¿Por qué la torta sea la más linda? Claro. Y uno a veces observa que en el cumpleaños nadie habla con el cumpleañero, con la cumpleañera, ¿no? Que los adultos, digamos, no hace falta adultos que jueguen más. Ese es el punto. Y que dejemos a un lado el adultocentrismo, al mirar al niño desde arriba, sino tratar de escucharlo. Decimos que juegan mucho a los juegos en celular. Bueno, juguemos nosotros, nos divirtamos. Esa imagen que mencionás, Valeria, es tan común, ¿no? El adultocentrismo, de no compartir tiempo con los niños y niñas, que muchas veces están con las pantallas, que uno lo ve en los espacios públicos. Te mandamos un abrazo grande, Valeria. Ha sido muy interesante poder conversar con vos. Que tengas lindo día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Abrazo grande.